La conocí una tarde, llena de sol y arena Una de osa en su cara, y el cielo entre sus piernas Le dije esta noche, salga la luna a llenar Si quieres que me coje mi coche y vamos a ver las estrellas Ella, 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 tan bella, tan bella, ella Ella, 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 mi ilusión, la estrella Ella, 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 tan bella, tan bella, ella, ella, ella Yo vocal Es que sin mí ella no puede estar Están Están A todas palabras me he tristeza y me llama el celular Diciéndome Que la busque O la siguiente la que se llame Que no para de pensar en mi No se me ha olvidado Que le hice ayer Que la busque Buenos días señor juez He venido a confesarme He cometido un delito Y yo de cancelarme Y no entiendo nada Bueno ya no sé más nada Para mi vida Le rompí el corazón Entonces Búscala, búscala Ya No me preocupes Opinamos Y para Entonces Para Salud No sé cuánto sufriste No sé cuándo lloraste Tus fuerzas Te caíste yo Te ayudo a levantarte En luz de ese cielo No sé qué Debes dejarme Solo vine aquí Para preguntarte ¿Te pedimos? Dime, dime, dime Si te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay, dime Si mañana no quieres volver Dime, dime, dime Si te vas con él Ay, si te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime Si te vas con él Ay, mora, una línea Diga, mora, una serie Otra Una línea Piano, piano Piano Yo te he cortado Ay, mora, mora Total 100% It's coming Everything ¿Qué tipo de sonrisa Da más iets Fijá Infel To wora Te tu paloma 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 la hija la hija la hija la hija las dos alzute se transforma cambia, cambia así para 3 minutos van a ser grande del menino De mí al rey del mundo. Tú mirá por bandera lo que digan. Yo no escucho. Oh, oh. Tú uno y yo otro, ¿vale? Yo empiezo. Tú uno y yo otro, ¿vale? Adiós. Chao. Vuelve a mamma.